Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos, la ventana cultural que visibiliza las manifestaciones, el patrimonio y la identidad de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, en nombre de todo el equipo de producción y técnico, les damos la más cordial bienvenida y los abrazamos para revisar de inmediato lo que estaremos viendo en esta jornada de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Moscú acoge el Festival Internacional de Cine Unicornio de Oro. Venezuela conmemora los 65 años del fallecimiento del pintor de la luz Armando Reverón. Además, conoceremos parte de la riqueza cultural de Chile. Esto y mucho más hoy en Somos. El recorrido que estaremos haciendo en esta edición de Somos de hoy, arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur en Twitter, por allí nos encontramos. Hacemos una breve pausa y venimos para contarles más de la jornada cultural de hoy en Somos. Estamos de vuelta en Somos para iniciar nuestro recorrido cultural en Venezuela. La Compañía Nacional de Danza presentará Sol de Agua, fiestas a San Juan el Bautista en el Teatro Teresa Carreño, en la capital venezolana. El encuentro estará acompañado por músicos e invitados que estarán con el elenco tradicional de la Fundación Compañía Nacional de Danza, en el que se exhibirá actividades como tambores ginka, cantos de las costas venezolanas, tambores de huárico, repiques del 1 de junio en homenaje a San Juan el Bautista, cantos de sirena, ritual del río de Yaracuy, cantos que evocan el encuentro de San Juanes de la Boca, entre otras actividades. El evento también se enmarca en el acompañamiento al anuncio del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el 23 de junio de 2019 de postular la candidatura del culto a San Juan Bautista ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La cita tendrá lugar el próximo 21 y 22 de septiembre y el público no sólo disfrutará de las danzas sino también de los distintos cantos que se hacen en las distintas poblaciones del país. Esto será en el Teatro Teresa Carreño en la capital venezolana. Nos quedamos en Venezuela. El país sudamericano participará este miércoles justamente en la primera edición del festival Celebremos Iberoamérica en España. El encuentro es auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para conmemorar el 70º y que contará además con varias actividades que incluyen música, literatura, gastronomía, cine o exposiciones en numerosas instituciones madrileñas. Además el compositor y musicólogo venezolano Rafael Salazar es uno de los invitados al Fest de Madrid con lo cual se reconoce la importancia que le ha dado la revolución bolivariana a los creadores populares de Venezuela. El evento se desarrollará hasta el próximo 29 de septiembre en Madrid según informaron fuentes del Ministerio de Cultura. Así Venezuela entonces estará en Madrid haciendo gala de la cultura del país suramericano. El pasado martes inició el segundo festival de integración de las culturas 2019 previsto hasta el próximo 22 de septiembre en la capital boliviana La Paz. El evento cuenta con la participación de cinco países y proyectos de residentes de Croacia, Cuba, China y la India con el objetivo de promover el turismo. El viceministro de interculturalidad Juan Carlos Vallivian informó que Phil Kuch constituye una oportunidad para compartir la cultura de Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá a través de simposios, danzas y conversatorios orientados a la integración. Además es una muestra de solidaridad por los incendios forestales que desde hace varias semanas afectan a la región de Quiquitania o de Chiquitania en Santa Cruz. El festival es organizado por el Ministerio de Culturas y Turismo en coordinación con la gobernación de Oruro, el Comité Internacional de Culturas del país sudamericano, entre otras organizaciones culturales. Esto ocurre en Bolivia siempre llevando la batuta en materia de defensa cultural en toda Sudamérica. Vamos ahora a Colombia. Se celebra la 41ª edición del Festival de Teatro de Manizales, cita en la que las mujeres llegan con obras cargadas de pasión, amor, drama, lucha y humor para deleitar al público este año. Con seis obras de sala y una de calle, Manizales podrá deleitarse con puestas en escena, donde las mujeres serán las protagonistas. Los amantes del teatro de calle podrán ver el grupo Pájara Trueno, junto con la Red de Mujeres Artistas de Medellín, con la obra además Mujeres de Carne, Mujeres de Bronce, una puesta en escena en donde visibilizan las acciones de seis mujeres relevantes de la tradición de Antioquia y Colombia. Ellas son María Cano, Benedicta Sur, Nieden de Echavarría, Rosita Turizo de Trujillo, Débora Arango, Betsabe Espinal y María Rodríguez. ¿Quiénes prefieren el teatro de sala? Pues pueden ver Quiero Decir Te Amo, de Argentina, que narra la historia de dos mujeres, una que envía cartas de amor a un hombre casado y la otra la esposa del hombre, que decide responder a las cartas. Así como No Daré Hijos, Daré Versos, que cuenta la vida del Miras Agustín y poeta uruguaya asesinada en 1914 por su ex marido. Estos temas entonces en este festival de teatro de Manizales, las mujeres como protagonistas. Y ahora les contamos acerca de Brasil. El presidente o el expresidente Luis Inácio Lula da Silva recibirá este jueves al reconocido poeta, cantante y compositor brasileño Chico Buarque, quien por segunda vez visita al fundador del Partido de los Trabajadores. Buarque visitará al ex dirigente obrero que cumple prisión política desde el 7 de abril del año 2018. El autor de O qué será asistirá junto a un grupo de abogados que denuncian la violación de los derechos humanos en Brasil y defienden la libertad del ex sindicalista. En julio de 2018, el que para muchos es considerado el mejor exponente de la música brasileña de todos los tiempos, Chico Buarque, participó en el festival Lula Libre en Río, cuando encabezó uno de los eventos políticos y culturales más notables de los últimos años, al reunir a miles de personas en torno a la defensa de la justicia imparcial y la libertad de Lula. De esta manera, Chico Buarque se une a Lula en su lugar de prisión una vez más, por segunda vez. Así las cosas en Brasil. Nos vamos ahora a Francia. El gobierno mexicano denunció el pasado martes la venta de 120 piezas de su patrimonio nacional precolombino en una subasta realizada en la capital del país europeo. La embajada mexicana en Francia, responsable del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicó una nota tras un peritaje de las obras anunciadas y concluyeron que 95 de ellas provienen de las ciudades de Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca y del sureste de México, región de la cultura olmeca y maya, mientras que otras podrían ser imitaciones creadas recientemente. Además, las autoridades mexicanas solicitaron a la Casa de Subastas la cancelación de la puja prevista para este miércoles como primer paso hacia la restitución de los bienes culturales auténticos al país a México e informaron que la denuncia cursada por este ente institucional contra los propietarios de las piezas para obtener su devolución está en marcha. Recordemos que el Tratado de la UNESCO de 1970 prohíbe el comercio y la transferencia de bienes culturales obtenidos ilícitamente. Así las cosas entonces con la recuperación de Patrimonio de México en Francia. Y les tenemos más noticias esta vez acerca de Rusia. Moscú acoge el Festival Internacional de Cine Unicornio de Oro, que tiene como objetivo acercar al público ruso las películas extranjeras sobre temas vinculados con este país. El evento forma parte del Festival y Premio de Cine Homónimo que se realiza en Londres desde el año 2016, en el que un jurado intercultural reconoce las mejores películas de todo el mundo sobre Rusia. Este año, el filme encargado de abrir el festival en Moscú, este 18 de septiembre, es la película cubana española Sergio y Sergey, del director Ernesto Daranas, quien fue ganadora a Mejor Largo Metraje Extranjero sobre temas rusos. Además, el otro film dirigido o elegido es la película El Traductor de los realizadores Rodrigo y Sebastián Barriuso. La cinta cuenta con la historia de un profesor de literatura rusa de la Universidad de La Habana, que es reasignado como traductor de los niños que son tratados por exposición a radiaciones nucleares, así como de los médicos cubanos que los atienden. El encuentro se llevará a cabo hasta el próximo 29 de septiembre en las ciudades de San Petersburgo, Tobolx y Boronés. Hacemos de esta forma una pausa en Somos. Volvemos para contarles más acerca del acontecer cultural de Latinoamérica y el mundo y también de nuestras manifestaciones culturales. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Somos. El día de hoy vamos a seguir revisando la jornada cultural y por supuesto estaremos revisando Latinoamérica y el mundo. Vamos a contarles acerca de México. La Ciudad de Mérida, en México, acogerá el evento más importante de construcción de paz, la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, con más de 30 laureados en todo el mundo. Les tenemos los detalles. La Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz llegará por primera vez a un país latinoamericano con el lema, mi huella por la paz, y contará con la participación de 30 laureados. Entre ellos, José Ramos Horta, expresidente de Timor Oriental, la activista Rigoberta Menchú, entre otros. Además, acogerá más de 3.500 invitados de diferentes naciones. Francia y Roma han sido escenario de esta cumbre. En el evento se desarrollan diferentes talleres, conferencias, entre otras actividades dirigidas al público asistente. La cumbre tendrá una duración de cuatro días y dispone un amplio repertorio de conciertos y acciones encaminadas a promover la paz en el mundo. Y así les contamos ahora acerca de Venezuela, conmemora los 65 años del fallecimiento del pintor venezolano Armando Reverón, considerado uno de los grandes maestros en la historia de las artes plásticas del país y de todo el continente. A lo largo de su vida abordó el tema religioso, las naturalezas muertas, la figura, el paisaje, el autorretrato y el desnudo femenino. Les tenemos detalles. El pintor de la luz Armando Reverón cumple 65 años de su desaparición física, el 18 de septiembre de 1954. Un maestro venezolano que inspiró su trabajo en la belleza del mar y en el desnudo femenino, considerado mundialmente uno de los más importantes exponentes del arte pictórico. Sus más de 100 obras reflejan la luz de su tierra, la sencillez de la vida cotidiana, la belleza del Caribe y de su pueblo. El maestro nació en la ciudad de Caracas, sin embargo se residenció gran parte de su vida en el estado costero La Guaira. No podía pintar sino amaneceres. Pintándolos se me olvidaban siempre las gaviotas. Debe ser porque el color de su vuelo tiene la luz en otras horas. Así era el pensamiento del destacado pintor Armando Reverón. Con pocas pinceladas plasmaba su arte. La pintura es la verdad, pero la luz ciega vuelve loco, atormenta, porque uno no puede ver la luz. Tizas y crellones eran parte de los materiales que usaba para pintar. También se destacó por la realización de muñecas de trapo, piezas únicas que son referencia inmediata del artista. El lienzo está en blanco y cada pincelada es un pedazo del alma. Logró que sus obras fueran expuestas en distintas partes del mundo. Residió el Premio Nacional de Pintura y fue declarado Patrimonio Cultural. Reverón es considerado uno de los grandes maestros de la historia de las artes plásticas, razón por la cual se le recuerda de generación en generación. Cada hora es un color distinto y uno siente el paso de una a la otra. Recordamos así a Armando Reverón, el pintor de la luz, venezolano en el mundo. Sin duda un gran aporte a las artes desde Latinoamérica. Hacemos una breve pausa nuevamente. Volvemos en Somos para contarles más acerca del patrimonio cultural de Chile acá en Somos de hoy. Estamos de regreso en Somos. Como siempre, nuestro tercer segmento se lo dedicaremos a parte de la riqueza cultural en esta ocasión de Chile. Comenzamos con la ciudad minera de Sewell, que está situada a 60 kilómetros al este de Rancagua, a más de 2.000 metros de altitud en la cordillera andina. Fue construida por la empresa Braden Copper a principios del siglo XX para albergar a los trabajadores de la mina el teniente, que pronto se iba a convertir en la mayor explotación subterránea del cobre del mundo. Sewell es un ejemplo notable de las ciudades construidas por empresas industriales que surgieron en muchos rincones apartados del planeta como resultado de la fusión entre la mano de obra local y los recursos técnicos y financieros de algunas naciones industrializadas, con vistas a explotar yacimientos mineros y transformar recursos naturales valiosos. Construida en una ladera demasiado abrupta para permitir la circulación de vehículos con ruedas, Sewell se estructuró en torno a una gran escalera central que se elevaba desde la estación ferroviaria a lo largo de su recorrido. Esta escalera iba jalonando plazoletas de configuración irregular, jornadas de árboles y plantas que constituían el espacio público urbano principal, los edificios que se alinean a lo largo de las calles son de madera y con frecuencia están pintados con diversos colores llamativos como verde, amarillo, rojo y azul. La ciudad minera fue abandonada por una gran mayoría de sus pobladores en el diseño de 1970, pero en su momento de apogeo llegó a apuntar con al menos 15.000 visitantes y esta ciudad minera de Sewell es parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Seguimos en Chile recorriendo el patrimonio del país suramericano, vamos ahora a conocer acerca del barrio Valparaíso, la ciudad colonial de Valparaíso constituye un ejemplo notable del desarrollo urbano y arquitectónico de América Latina a finales del siglo XIX. Enmarcada en un sitio natural en forma de anfiteatro, la ciudad se caracteriza por un tejido urbanístico tradicional y especialmente adaptado a las colinas circundantes que contrasta con el trazado geométrico utilizado en el terreno llano. En su paisaje urbano dotado de unidad formal se yergue una gran variedad de campanarios de iglesias. La ciudad ha conservado interesantes estructuras de los inicios de la era industrial, por ejemplo los múltiples funiculares que recorren las encarpadas laderas de las colinas, esto y más detalles hermosísimos, colores vivos, construcciones de la época forman parte de la ciudad o el barrio histórico de Valparaíso en Chile. Finalizamos así este recorrido con las emblemáticas iglesias de Chilué que realza la cultura arquitectónica de este país y que son consideradas un patrimonio que lo identifica y lo diferencia del resto de las construcciones. Son elaboradas enteramente de madera y constituyen un ejemplo único de la arquitectura religiosa en Latinoamérica. Son representativas de una tradición arquitectónica iniciada por los predicadores itinerantes jesuitas en los siglos XVII y XVIII, tras haber sido continuada y enriquecida por los franciscanos en el siglo XIX. Esa tradición todavía está en nuestros días. Además de ilustrar la riqueza cultural del archipiélago de Chilué, estas iglesias atestiguan la lograda fusión de la cultura y las técnicas indígenas con las europeas. La perfecta armonización de su arquitectura con el paisaje y el entorno físico y además la perdurable continuidad de los valores espirituales de las comunidades isleñas. De esta manera se convierte en las iglesias de Chilué. Al menos 16 iglesias han entrado en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y de esta manera hacemos este recorrido por algunos de los patrimonios culturales de la UNESCO en Chile. Así finalizamos nuestro recorrido cultural y esta edición de Somos. Queremos dejarlos con un hermoso tema, pero antes les vamos a contar. Se trata de Quique, una de las personas que interpretó este tema de Víctor Jaro y dice un texto que queremos compartir con ustedes. Desde que yo era niño, una vez conocí a Víctor Jaro estuvo presente en mi vida a través de mi familia, que siempre escuchó su música y su figura estuvo siempre presente en una época en que mencionar su nombre estaba casi prohibido. En mi entorno lo dice Quique, jamás dejamos de recordarlo. Quienes lean estas líneas desde otras latitudes se preguntarán al igual que yo cuando niño el porqué de esto. Música tan linda, poesía tan sentida. ¿Cómo pudieron hacerle algo así a Víctor Jaro? Nadie puede justificar las violaciones de derechos humanos. En el legado de Víctor Jaro se incluye además este valor fundamental para toda la humanidad. Por eso a Víctor la historia lo ha puesto en el lugar que le corresponde a los grandes como él, a los que influyen y estimulan a otros a moverse adelante en pro de sus metas, sueños y anhelos. Esto mismo ha sido Víctor Jaro para mí, un guía espiritual y musical y sin duda para toda Latinoamérica. Así con este tema lo dejamos recordando entonces a Víctor Jaro. Arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P Telesur. Por aquí nos encontramos en la red social Twitter. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta jornada cultural de Somos. Como chileno, donde quiera que vaya, siempre voy a decir que un grande de mi país es, fue y será por siempre, Víctor Jaro. Comisión de la Víctor Jaro. Snidillo Jaro. En tu cuerpo, flor de fuego, tiene palomas, un temblor, primavera, palomita. Un volcano corre en tu piel, plena. En tu cuerpo, flor de fuego, tiene palomas. Un temblor, primavera, palomita. Un volcano corre en tu piel. Y mi sangre como brasa tiene paloma Y en tu cuerpo quiero hundirme Palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, paloma Ay, paloma En tu cuerpo flor de fuego Tienes paloma Una llamarada mía Palomita Que ha calmado mi herida Ahora volvemos libre Tienes paloma No pierdas las esperanzas Palomita La flor crece con el agua El sol volverá 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 Volverá